Aseguran que el 56% de los aportantes cree que no podrá vivir de su jubilación, según una encuesta, casi la mitad analiza tener una actividad o inversión que compense la pérdida. Policía Federal Chocó intentó escapar y se negó a la prueba de alcoholemia. Sucedió en un tramo de la avenida General San Martín. Una mujer que viajaba en uno de los rodados resultó con lesiones a raíz del impacto. A posadas no le cierran los fines de semana es largo, le aseguraron los comerciantes de la ciudad, la mayoría de los negocios posadeños optó por no abrir durante el feriado de este lunes. Controlan y clausuran boliches nocturnos en posadas. Desde la municipalidad clausuraron un local en Villa Zarita y otro ubicado en Calle Bolívar, en tanto se elaboraron otras dos actas de infracción.